El dato del día, el dato del día, de consultas sin salir de casa. ¿Cómo impedimos que los aparatos electrónicos opaquen los momentos en familia? El celular nos ha unido tecnológicamente, virtualmente, pero nos está separando física y emocionalmente. ¿Cuáles son los momentos que debemos protegernos nosotros mismos del celular? Son los momentos que compartimos en familia, al menos, dentro de casa, ¿no? Si tenemos por acuerdo, muy bien, es hora de almorzar, hoy todos apagamos nuestro celular, vamos todos a discutir un tema de familia, lo que sea, y entonces esa orden de la madre y el padre tiene que ejecutarse. Y los padres tienen que apagar sus celulares, ¿no? Hay familias que ya las están practicando, inclusive han salido unas canastitas portacelular que empiezan a recoger de toda la familia y ahí se queda, ¿no? Nadie coge el celular hasta después de compartir, ¿no? Entonces la familia misma tiene que buscar, primero identificar que el celular nos está desuniendo. Y si eso no es muy bueno para la familia, entonces se tiene que adoptar la solución. Estos son los espacios sin celular, sin televisión que podamos compartir. Y si bien es cierto que la norma ahora se dice que ya no se deben imponer de los padres, sino hay que socializarlas con los propios hijos, tal como hacemos los maestros en el aula con los alumnos, entonces el hijo tiene que llegar a la conclusión que efectivamente está paratito y me está separando de mi familia, ¿no? Este fue el dato del día de consultas sin salir de casa de Cuti Balú.